Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu espacio de tecnología, bienvenidos a un vídeo más de aquí de tu rincón tecnológico Bienvenidos a una nueva comparativa entre dos móviles que se están peleando hoy por hoy Ahí el trono de la gama media, bueno, entre estas dos marcas, obviamente porque ya pronto vamos a tener una triple comparativa Donde vamos a incluir estos dos modelos y no sé si compararlo con el Redmi Note 8 o con el Redmi Note 8 Pro O esperar el Redmi Note 9, no sé, eso también déjenmelo saber en los comentarios Pero mientras tanto, hoy vamos a comparar, como ustedes están viendo por mi lado izquierdo, el Samsung Galaxy A51 y el Huawei Y9S Sin más vueltas, comencemos con esta comparativa Ok, vamos a empezar a comparar estos dispositivos, ambos celulares están totalmente apagados Y vamos a prenderlo al mismo tiempo, vamos a apretar aquí una, dos y tres Lo estamos apretando al mismo tiempo a ver cuál reacciona primero Un poco antes reaccionó el A51, después reaccionó el Y9S De todos modos, casi igual reaccionaron y vamos a ver cuál enciende primero Mientras van encendiendo, debo decirte que vamos a comparar muchos, pero muchos apartados entre estos dos dispositivos Parece que está arrancando más ante el Huawei, ahí pero no se deja el Samsung y empieza a dar el sello demologado Sí, ya prendió el Huawei Y9S señores y ya está listo para ser utilizado Ok, te decía que vamos a comparar muchos apartados, le sacó bastantes segundos de ventaja, ¿no? Vamos a comparar muchos, muchos apartados, pantalla, diseño, batería vamos a comparar Ojo aquí, miren, ambos celulares están al 100%, miren el A51 por ahí está al 100% Y aquí el Y9S también está al 100% de batería Ambos celulares tienen el mismo fondo de pantalla como ustedes lo ven A ambos celulares en la configuración, si se dan cuenta, no está activado el GPS Está con brillo al máximo, aquí igual el A51 está con el brillo al máximo y no está activado el GPS O sea, están en igualdad de condiciones ambos para que ustedes lo vean Y vamos a empezar comparando el primer punto, el tema del diseño Bien, vamos por la parte de atrás para empezar y vemos que ambos celulares se ven muy, muy bien La verdad, hay que reconocerlo, se ven bastante, pero bastante peculiar En este lado la posición de las cámaras está en un rectángulo, un poco pequeño, un poco ahí estético Y en este lado tiene una posición más común, ¿no? Que ha venido siendo en todos estos años en una posición vertical Aquí por la parte de abajo está ahí el flash LED Y en este caso está todo en ese pequeño rectángulo Los colores se ven muy, pero muy bien, de verdad, que no sé cuál me gusta más Este tiene más reflejo ahí como un diseño 3D Y este también no se queda atrás Ahora seguramente me dirás cuál va a llevarse el punto Y sin duda alguna se lo voy a dar al Huawei Y9S ¿Y por qué me dirás? Pues porque ahora este Huawei Y9S como material de construcción tiene el cristal Sí, sí, señores, miren, escuchen Vamos a escuchar el sonido, miren, este es del Huawei Y9S ¿Escuchan? Ahora este es del A51 que es Glastic No sé si se logra diferenciar, miren, lo voy a hacer sonar cerca del micrófono, el A51 Ese era el A51 Y escuchen el Y9S otra vez Sí, creo que, ay, me dolió más ahí el dedo con el Y9S Sí, el material de construcción es el vidrio, vidrio para el Y9S cristal Entonces por ese lado está llevando la delantera Otra cosa con la cual lleva la delantera con respecto al A51 Este Y9S es en el tema del diseño por la parte delantera Miren, ahí está el diseño, miren, del agujero en pantalla Y sin embargo, aquí tenemos un panel todo, pero todo pantalla Ahí se está apreciando muy bien, ¿no? Claramente, todo pantalla, señores Y aquí el A51, sin duda alguna, tiene un agujero No es grande, no es intrusivo Pero hay que reconocer, mejor diseño tiene el Y9S Y mejor aún cuando aquí tenemos, papam, papam Una cámara pop-up que seguramente va a llamar la atención ¿Cómo va? Seguramente va a llamar la atención cuando te saques una selfie con tus amigos Y sí, el tema del diseño, yo creo que claramente se lo vamos a dar el punto Al Huawei Y9S Ok, el segundo apartado es el tema de la pantalla Pero antes de continuar voy a ponerle funda a estos celulares No quiero que se me rayen Ambos celulares vienen con una funda de silicona flexible De casi la misma calidad en caja Así que por ese lado no hay diferencia alguna Bien, en temas de pantalla están parecidos en características Pero en calidad como que a uno le va a sacar ventaja a otra Por un lado tenemos el A51 que tiene un tamaño de pantalla de 6.5 pulgadas La calidad de la pantalla es Super AMOLED y llega a resolución Full HD Plus Por el lado derecho tenemos el Huawei Y9S La calidad de la pantalla es la misma que el Y9 Prime TFT Y llega a una resolución Full HD Plus Ok, a ver, a cuál le vamos a dar el punto acá Miren, si ustedes se dan cuenta como que el Y9S se nota más brillante No sé si se logra ver, se logra transmitir a través de las cámaras Y esto no es ni por nada más ni por nada menos Porque tenemos el panel TFT LCD Que sí, efectivamente es un poco más brillante Pero lo que hace eso es tener colores menos fiables Por eso en este caso el punto de la pantalla se lo voy a dar aquí al Samsung Galaxy A51 Porque nos ofrece unos colores más vibrantes Unos negros más profundos Porque está muy, pero muy, muy bien calibrada la pantalla Creo que aquí no hay discusión, ¿no? Ahora, en temas de brillo, sin duda alguna la del Y9S resalta Pero solo queda ahí Porque también en ángulos de visión creo que mejor los tiene el A51 con respecto al Y9S El repunto de la pantalla se lo voy a dar al A51 por encima de la pantalla del Y9S Bien, el tercer punto que vamos a tomar en cuenta, que vamos a comparar Es el tema de la potencia Y para aquí vamos a entrar a Antutu Donde está Antutu, vamos a entrar Y aquí ya hemos realizado Benchmark para los dos dispositivos Y tarán, esta es la puntuación que nos dio en el Y9S y en el A51 Hay una notable, pero notable diferencia entre estos dos dispositivos Como ustedes ven, más de 186 mil puntos nos dio el Kirin 710F con el Y9S Y tan solo 138 mil puntos nos dio con el procesador de Exynos No me cuadra, el Exynos de aquí por ejemplo es el 9611 Una generación levemente que casi no cambia nada con respecto al A50 En temas de calentamiento, si se dan cuenta es más caliente también el A51 Miren, alcanza temperatura arriba de 50 grados Sin embargo el Kirin 710 se comporta muy pero muy bien Si se dan cuenta la temperatura ahí bastante estable Y no sube ahí de los 35 grados centígrados Y está muy bien, de verdad En eso sí me sorprende el procesador de Kirin Con respecto al Exynos de el A51 Ahora, aquí ocurre algo curioso Miren, bueno, no sé si del todo curioso Pero hay algo interesante aquí Porque claramente en puntaje le gana por mucho el Y9S En respecto a lo que es aquí la fluidez del dispositivo Ambos se comportan muy bien, hay que decirlo La verdad que sí Pero hay algo en donde le saca ventaja El de donde está, vamos a abrir los dos al mismo tiempo El A51 al Y9S Y es en el tema de la GPU Sí, miren, estamos abriendo justamente juegos Ahorita para que comparemos Por arriba está el Y9S Y abajo está el A51 Y te voy a decir que la GPU del A51 Es la Mali-G72 Bueno, claramente superior a la Mali-G51 Que trae el Y9S Entonces, ahí ya te vas dando cuenta Que seguramente el rendimiento del Y9S Será superior Entro un poco más antes en el Y9S Con respecto al A51 No sé por qué me sale eso De todos modos, ahorita lo vamos a averiguar En qué calidad gráfica podemos correr Call of Duty en estos dos dispositivos Ya yo sé, obviamente Ya yo lo estuve jugando Y ahorita te voy a transmitir aquello Ojalá no tarde mucho en entrar Pero mientras va cargando en el Y9S Vamos a ver a qué calidad gráfica podemos correr En el A51 de Samsung Nos vamos aquí a las configuraciones Y vamos aquí en sonido y gráficos Y ahí ustedes están viendo Podemos llegar a calidad de gráfico altas Y a los cuadros por segundo también alta Muy pero muy bien A ver, aquí bueno Lo que pasa es que estaba aquí jugando una partida ayer Porque recién inicié Vamos a esperar que entre Y desde dentro de las configuraciones Vamos a ver hasta qué calidad gráfica podemos correr El Call of Duty en el Y9S Recordemos en el A51 calidad gráfica alta Y en los cuadros por segundo también me arroja Que podemos correr en alta En los FPS altos Está tomándose su tiempo aquí En el Y9S Me imagino que es una partida Si es una partida multijugador Vamos a darle solo para seleccionar Y aquí está Vámonos a configuración Para que ustedes lo vean Y nos vamos a sonidos y gráficos Y sí señores Claramente muy por debajo del A51 Calidad de gráficos baja Ni siquiera en media La verdad muy curioso Calidad de gráficos media Y los cuadros por segundo Perdón Calidad de gráficos baja Y los cuadros por segundo media Está muy por debajo Vamos a ponerlo ahí de tú a tú Está muy muy por debajo Con respecto a la calidad de gráficos Del A51 Que es este que está por abajo En calidad gráfica alta Y cuadros por segundo alta Con respecto a calidad de gráficos baja Y cuadros por segundo media Del Y9S Ahí está un ejemplo Vamos a poner otro ejemplo Para ver cómo es que Corre el PUT Mobile Vamos a abrir al mismo tiempo Una, dos y tres Y vamos a ver también Cual abre primero El A51 Ahora está por encima Sí, ahí Para que ustedes lo vean Si es el A51 Y por abajo está el Y9S Como te dije El procesador que lleva Este A51 Que está por arriba Es el Exynos 9611 Y el que está aquí por abajo El Kirin 710F Del Y9S Ahí está abriendo Vamos a ver cuál abre primero Ya están cargando ambos Están creo que en igualdad De condiciones Y ahorita vamos a ver A qué calidad gráfica Podemos correr Este juego Perdón Que es muy, muy exigente Creo que abrieron similar Un poco más rápido Creo el Y9S Pero nada de qué preocuparse Vamos a irnos a la configuración De gráficos Del PUT Mobile Vamos a ir por el primero Aquí en el Y9S Este es el Y9S Entramos aquí en configuraciones Nos vamos a gráficos Y aquí está señores Gráfico podemos correr Hasta HD Si queremos poner HDR No hay Y tasa de cuadros alta Recordemos HD A tasa de cuadros alta Nos vamos aquí al A51 Nos centramos a configuración De gráficos Y si, 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 si Podemos coger en gráficos HDR Y en tasa de cuadros Ultra Así que claramente Otra vez es superior En las configuraciones De video Con respecto al Y9S Entonces ¿Qué hacemos señores? En temas de GPU Yo creo que en potencia Tal vez es más potente En CPU El Y9S Al menos así Nos lo hace saber El benchmark de Antutu Y también En temas de GPU Creo que claramente Por mucho Es superior El A51 El A51 Es por este lado Así lo venía llevando Así que A51 es superior en GPU Y Y9S Es superior en CPU Aparte que El calentamiento Vamos a monitorizar otra vez Es más evidente En el tema Del Exynos 96 O sea es más caliente Miren Vamos a ver otra vez Está ahí la temperatura Bueno subió un poco El Kirin a 40 grados Pero si se dan cuenta Aquí llegó a picos De 56 grados Ahí está 57 Ahorita El Exynos 96 Entonces ya bajó Un poco incluso El Kirin Si se dan cuenta No oscila mucho O sea no ha subido El Kirin 710 La verdad me sorprende Mucho el procesador Está bastante Pero bastante Bien refrigerado Con respecto A lo que es El 1611 De Exynos A ver señores Vamos a dar El punto para No empate Vamos a dar empate ¿Por qué? Porque lastimosamente El Y9S Es bastante bien En puntaje Nos da en el Benchmark de Antutu No calienta tanto Su procesador Pero en GPU Es pésimo O sea en GPU Le saca mucha mucha Ventaja Este A51 Que tenemos por acá Por eso vamos a repartir Honores Vamos a dar empate En este punto De potencia Y hardware ¿Están de acuerdo conmigo? Yo creo que es algo justo O que hubieran hecho ustedes También déjenmelo saber En los comentarios Bien Vamos avanzando Vamos a ver Que nos toca Bueno Vamos a comparar RAM y almacenamiento Que es el cuarto punto RAM y almacenamiento No vamos a tardar mucho No vamos a perder mucho tiempo Y es que este A51 Aquí a Bolivia Ha llegado en la versión De 4 GB de RAM Con 128 de almacenamiento Si nos vamos por acá Entramos al tema De almacenamiento ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé Aquí está En temas de almacenamiento Vamos a pillar 128 GB Sin embargo Aquí tenemos los mismos 128 GB Aquí en lo que es El Huawei Y9S ¿Dónde está el tema Del almacenamiento? No lo pillo Aquí No, no creo que no En el tema de, aquí está Memoria En tema de almacenamiento Bien, 128 en ambos casos Pero aquí en el Y9S Tenemos 2 GB diferenciadores A favor de este móvil Tenemos 6 GB de RAM Con respecto a los 4 que tenemos En el A51 Así que, bueno Sin duda alguna El punto se lo voy a dar Al Huawei Y9S Por sus 2 GB extras O sea Porque está muy pero muy bien La cantidad de RAM Me parece más que suficiente Y en temas de multitarea Se comporta muy bien De verdad Muy bien En este tema de RAM Y almacenamiento Sin duda alguna El ganador es El Huawei Y9S Avancemos Y ahora entremos A hablar acerca De los métodos de seguridad Primero te voy a hablar Acerca del reconocimiento facial No hay mucha diferencia Ambos se comportan similares En condiciones de buena luz Desbloquean rápido Si, la verdad que si En condiciones de baja luz Les cuesta un poco Funciona Pero a veces Ya no es tan fiable Ahora Hay algo diferenciador Y es el tema Del lector de huellas Bien Lector de huellas En pantalla Para el A51 Como ustedes están viendo Ahí está Desbloquea Poniendo nuestro dedo En la huella Lector lateral Que está por este lado Del Huawei Y9S Que funciona La verdad Muy muy rápido ¿Para quién le voy a dar El punto? Pues Le voy a dar el punto Al Huawei Y9S ¿Y por qué me dirás? Pues porque El desbloqueo del A51 Sigue siendo lento Miren Vamos a probar Vamos a poner los dos ahí Una, dos y tres Si Desbloquea Pero desbloquea Un poco lento Ha mejorado Si Hay que reconocer Ha mejorado Con respecto a su generación Pasada del A50 Pero sigue siendo un poco lento O al menos Con respecto a su competir Bueno Aquí se bloqueó justo Vamos otra vez A comparar Bueno Si O sea Es evidente No hay nada que decir Una, dos y tres Si Es claramente evidente Uno más Para que ustedes se den cuenta Si O sea Esto desbloquea Al toque Al toque desbloquea Incluso cuando lo tienes bloqueado Y apretas directamente el botón Ya desbloquea ¿Ven? O sea Ya está desbloqueado Solo lo apretamos Para desbloquear Y ya está desbloqueado Porque la lee La huella al mismo tiempo En este caso Es un poco más complicado Porque En todo caso Si no tenemos Donde poner la huella A veces le podemos fallar Bueno en este caso Si le di Pero A ver Ven por ejemplo Ahí le fallera Un poco más abajo Desbloquea Si en buen tiempo Pero sigue siendo más rápido El Huawei Y9S Por eso mismo También nuevamente Un punto más Para el Huawei Y9S Que se lleva El punto de los métodos De seguridad Por su elector de huellas Muy pero muy rápido En la parte lateral Aparte Lo pusieron en la parte lateral Para cuidar Aquí el aspecto De la estética Para que quede Totalmente libre Por la parte De atrás Ok A ver Avancemos Y vamos a hablar Acerca ahora De la batería De estos dos dispositivos Ambos Si se recuerdan Empezaron al 100% Y vamos a ver A51 Sigue en 100% Y9S Uy Ya se bajó A 99 Ya bajó un punto Y por qué Lo tomo muy en cuenta Esto Pues porque Ambos tienen La misma capacidad De amperaje De batería 4000 mAh En ambos casos Si tenemos 4000 mAh Por el Y9S Y 4000 También por el Lo que es El A51 De Samsung Y bueno Hay un aspecto Diferenciador Que vamos a tomar Muy en cuenta Y es el tema De la carga Rápida Señores Si Carga rápida Que en el Y9S Se queda muy Por detrás Señores Estamos en 2020 Y el Y9S Sigue con carga rápida De 10 watts O carga rapidita O la carga rápida Falsa diría Porque ya Ya está lenta Para estas épocas Ahora No es una eminencia La carga rápida De la A51 Estamos hablando De una carga rápida De 15 watts Pero creo que Debería ser lo mínimo En esta parte Del 2020 El punto Se lo voy a dar Sin duda A este A51 Pero no tanto Porque wow Es una super carga rápida De la A51 Sino más bien Un voto castigo A este Y9S Que ya en pleno 2020 Creo que debería incluir Una mejor carga rápida Creo que es justo Y necesario Que incluya una carga rápida De mayor De 10 watts Esto si que es necesario Esto si que es necesario Señores Huawei Pónganse las pilas En este tema O sea Ustedes lo hacen muy bien Pero aquí Como que no les da la gana O sea No se si el procesador También no lo soporta Me imagino que es eso Pero por favor Es hora de ponerse las pilas Por favor Una mayor potencia De carga rápida Punto para el A51 Con respecto a batería Por el tema De su mayor carga rápida Ok Avancemos Y vamos a hablar Acerca del tema De la conectividad Señores Aquí no vamos a voltear mucho Y vamos a decir Que es un empate ¿Por qué? Pues porque En los dos casos Tenemos ya de auriculares Mire ahí está Por la parte de abajo En los dos casos Tenemos ya de auriculares Tenemos slot Para expandir Las tarjetas Por mediante micro SD Si tenemos slot Para expandir Mediante micro SD En ninguno de los dos casos Contamos con infrarrojo No, no contamos con infrarrojo Tenemos wifi De doble banda Entonces están en igualdad De condiciones prácticamente Por lo tanto Empate Otro empate También vamos a dar En el tema De la conectividad Perfecto señores Octavo punto Vamos hablando Acerca del software De estos dispositivos Si, el software De estos dispositivos Hay que ver Muy pero muy bien Porque Cuidado Aquí tenemos En lo que es El Y9S Android 9 Señores Si, no tenemos Otra versión Más que Android 9 Y aquí en el A51 Tenemos Android 10 Hace falta decir Cual gana No sé Yo creo que está Súper claro Android 10 Por encima de Android 9 Totalmente El A51 Se va a llevar el punto Y lastimosamente Un jalón de orejas Aquí para Huawei Porque ya estamos A punto de que Ya empiece a sonar Android 11 De hecho Creo que ya han lanzado beta Y este sigue con Android Pie 9 Y es un modelo nuevo No es un modelo Del año pasado Es un modelo De este año Que creo Que yo debería estar Actualizando ya A Android 10 En este caso No, no hay vistas De que esté por actualizar A Android 10 Por eso el punto Claramente se lo va a llevar El Samsung Galaxy A51 Que también viene En la última versión De su capa de personalización 2.0 Otra cosa Que le saca ventaja Con respecto al Y9S Que la capa de personalización No es la última Es la penúltima En MIUI 9.1 Y ahí en MIUI 10 No llega señores Al Y9S Jalón de orejas Para Huawei En tema de software En tema de software Sin duda alguna El A51 Se llevará el punto Perfecto amigos Perfecto señores Vamos a ir terminando Y ahora vamos a hablar El tema de las cámaras De estos dos dispositivos Si, ustedes saben Este punto es totalmente Reservado para ustedes Porque yo no voy a dar El voto aquí No, yo no voy a dar el voto Ustedes van a decir Para quien le van a dar El voto de las cámaras Porque es un punto Totalmente reservado Por este lado izquierdo Ustedes saben Tenemos el Samsung Galaxy A51 Que tiene una configuración Cuádruple de cámara La principal es de 48 megapíxeles Con apertura focal 2.0 Tenemos un lente gran angular O bueno, ultra gran angular Le llama Samsung De 12 megapíxeles Con apertura focal 2.2 Tenemos un lente macro De 5 megapíxeles Con apertura focal 2.4 Y por último El cuarto lente Es un lente de profundidad Que nos ayuda Para tomar los modos retrato También de 5 megapíxeles Con apertura focal 2.2 Sin embargo El Huawei Y9S Solo tiene una triple configuración De cámara Es decir Tenemos tres sensores El principal Atención Es igual de 48 megapíxeles Pero con apertura focal 1.8 Aquí hay una pequeña diferencia Con respecto a los 48 megapíxeles Del lente El A51 Tiene una mejor apertura focal Aquí en el Y9S Por lo tanto Debería tener más luminosidad Tenemos un lente gran angular Aquí en el Y9S De 8 megapíxeles Con apertura focal 2.4 Y por último El tercer lente Es un lente de profundidad Que también tenemos En el A51 Pero este es tan solo 2 megapíxeles Con apertura focal 2.4 Con respecto a la cámara frontal En el A51 Tenemos 32 megapíxeles Con apertura focal 2.2 Sin embargo En el Y9S Solo tenemos la mitad De la resolución Que tenemos en el A51 Es una cámara De tan solo 16 megapíxeles Con la misma apertura focal 2.2 Entonces En tema de cámaras Espero que ustedes Estén teniendo La decisión correcta Porque lo que ustedes Me digan aquí Le vamos a sumar A los puntos Y vamos a ver Cuál resulta ganador Cuál toma mejores fotos En cada apartado En el día En la noche En modo retrato Déjenmelo saber Aquí en los comentarios Eso se lo dejo Es absolutamente Para ustedes Para ustedes Ustedes eligen El tema de las cámaras Ok avancemos Y por último El décimo punto señores Y muy importante Es en el tema Del precio Y aquí están Expresados los precios Como ustedes lo están viendo Aquí abrimos calculadora Y anotamos el precio De cada uno de ellos 248 dólares Expresado en dólares En boliviano Son 1730 boliviano Es el precio De el Huawei Y9S Sin embargo El A51 Tiene un precio De 1930 Boliviano Que como ustedes Lo están viendo Son 277 dólares Lo cual nos dice Que hay una diferencia De 29 dólares Si de 29 dólares Entre uno Y otro dispositivo Esto que nos dice Que lastimosamente El A51 Es caro Pues no O sea Claramente Es caro Con respecto Al Y9S ¿Por qué? Porque tenemos 6 GB de RAM Aquí Si tenemos 6 GB de RAM Sin embargo Aquí En el Lo que es El A51 Tenemos Bueno Tenemos solo 4 O sea que Aparte que tiene más RAM Es más barato Sin duda alguna La mejor calidad Precio entre estos dos modelos Lo tiene el Huawei Y9S Punto del precio Sin duda alguna Sin discusión Para el Huawei Y9S Bien amigos Terminamos con los puntos 10 puntos Totalmente aquí Disputados Y vamos a hacer El recuento Bueno Al menos lo que me salió A mi No se si ustedes Han tenido otra puntuación Pero yo para el Y9S Que tenemos por mi derecha Le di 6 puntos Si 6 puntos Ahí recolecto El Huawei Y9S Y el dispositivo B El que tenemos por aquí El A51 Solo recolecto 5 puntos Señores Ojito ahí Ahora Aquí si que el punto Disputado de las cámaras Va a valer mucho Porque A quien se lo dieron Díganme ahí en los comentarios Si se lo dieron Al Y9S Bueno El ganador es claro E indiscutible En esta comparativa El Y9S de Huawei Es superior al A51 7.5 quedaría Sin embargo Si ustedes se lo dan el punto Al A51 De las mejores cámaras Que toma mejores fotografías Pues va a empatar Y esta va a ser una comparativa Que no tuvo ganador 6 puntos A 6 puntos Y esto sería muy muy curioso Hace harto No pasaba aquí en el canal Pero eso está muy interesante Déjenmelo saber por favor A quien le dieron su punto De las cámaras Para quien se lo dieron Y cuanto quedó Su resultado Por último Una mención especial Para el A51 El A51 Tiene ranura 2 más 1 Es decir Podemos insertar 2 nano SIM Más una tarjeta micro SD Todo al mismo tiempo Sin embargo El Y9S señores Solo podemos insertar Si queremos O 2 nano SIM O si no 1 nano SIM Y más una micro SD O sea En ambos casos Si podemos insertar micro SD Pero aquí podemos hacerlo Completamente 2 más 1 En este es híbrido Punto especial Mención especial Para el A51 No sé si es diferenciador Como para darle un punto Pero es una mención Que debes tomar Muy pero muy en cuenta Bien amigos Terminamos Se enfrentaron Estos dos celulares Y muy pero muy buena batalla Hace harto No estaba reñida Esta comparativa Entre estos dos móviles Que tenemos Vamos a estar comparando Como te dije al principio Entre el móvil de Xiaomi Porque aquí está Huawei Aquí está Samsung Falta el de Xiaomi ¿Contra cuál lo comparamos? ¿Redmi Note 8 O Redmi Note 8 Pro? ¿El normal o el Pro? Ustedes me dicen Déjenmelo saber en los comentarios Y el comentario Que tenga más votación O sea Lo que ustedes más digan Contra ese Lo vamos a comparar Mi nombre es Alejandro Felipe Y nos vemos en un próximo video Chao